Si tu objetivo en la vida es llegar a ser famoso, piénsatelo dos veces. Sobre sus hombros recae el incalculable peso de seguir la brújula estilística a toda la humanidad. Y claro, a veces la presión es tan grande que terminan por cagarla completamente. O llénate la lista de versiones de famosos que no deberías copiar. Está claro que el gran enemigo de Leonardo DiCaprio no se le dice ver de Titanic, sino las playas. Y no nos referimos solo al crimen artístico que cometió con la playa, sino al crimen estilístico que cometió en sus vacaciones de Malibú en julio de 2014. Aunque parece el típico intento celebrity de recordarnos que ellos también son de carne y hueso, lo cierto es que este look solo tenía sentido cuando interpretó al intrépido explorador de El Renacido. Aunque a su favor hay que decir que pasado el rodaje de esta peli, fue recuperando poco a poco su imagen de siempre. A ver, también es normal, ir a recoger un Oscar pareciéndote más a Jack Nicholson que a ti mismo queda raro. ¿Que estás a punto de tirar una cortina vieja? Pues espera un segundo, haz como Emma Watson en la premier de Harry Potter 7 y usala como falda para tu vestido, haciendo que se parezca más al capote de un torero que a algo digno de lucir delante de una cámara. Y claro, ya puestos a innovar, te pintas la raya del ojo estilo Natalie Portman en cisne negro y completas el conjunto con una desconcertante sombra de ojos dorada. Aunque bueno, está claro que después de la lluvia de críticas, Emma aprendió la lección y en la premier de La Bella y la Bestia nos sorprendió, pero para bien. Aquí prefirió un vestido azul tan elegante como ecológico, hecho de material reciclado. En esta ocasión lo que le llovieron fueron los halagos. Así sí, Emma, así sí. Si pronuncio el nombre de George Clooney, seguro que te viene a la cabeza un ejemplo de elegancia y belleza masculina internacional. Pues lo siento, pero todos tenemos un pasado. Pelo largo y alborotado, camisa con estampados abierta por el pecho, chupa de cuero estilo motero y reto conseguido, George. Ya has conseguido pasar la delgada línea roja del buen gusto. Ahora más bien pareces un cantador flamenco digno de ser el cuarto componente del grupo Ketama. Por suerte, a principios de los 90, algún buen amigo le aconsejó que se cortase el pelo y el resultado no ha podido ser mejor. Ya sea con barba, bigote o afeitado completamente, el americano lo tiene fácil. Pelo corto con raya al lado y un traje y... ¡Ave George! El área 51, las líneas de Nazca, ¿por qué Katy Perry lleva el pelo como tu abuela? Si alguna vez te da por imitar el nuevo estilismo de la cantante californiana, por favor, antes avisa a tus seres queridos. Bueno, eso o haces como ella. Un día te cortas un poquito las puntas, otro te tiñas de rubia, luego te lo cortas un poquito más y te lo pones platino y te lo cortas todavía más. Hasta que... ¡Ups! Se te va completamente de las manos y tienes que salir en el show de Ellen explicando por qué te pareces más a Eminem hace 20 años que a ti misma. Según contó, este cambio se debe a que su pelo estaba cada vez más débil. A ver, está claro que si un día te tiñas de negro, otro de azul y al día siguiente de rosa, solo vas a conseguir dos cosas. Que tu pelo sufra y que al final no te conozca ni tu abuela o que te confundan con ella. Ahora imagínate por un segundo que eres Marion Cotillard con los increíbles ojos azules de Marion Cotillard, la increíble sonrisa de Marion Cotillard y el horrible estilismo de Marion Cotillard mitad gótico mitad Rocky Horror Picture Show en la ceremonia de inauguración de Cannes 2016. Por eso, si alguna vez te nominan en un festival de cine de semejante categoría, mejor inspírate en otra Marion Cotillard totalmente distinta, la de los Choice Movies Awards de 2015. Ponte un vestido blanco de campana firmado por Dior y lo tienes hecho. Fácil, ¿no? ¿Qué pasa si coges ese viejo pantalón de chándal con corchetes y lo combinas con unas botas de tacón alto y un bodil en cero? Pues, como ya te imaginas, nada bueno. Y la mejor prueba de ello es Kim Kardashian, aquellos días de 2016 que estuvo en París disfrutando de una semana de la moda. Dica así Kim, ¿para qué ponerte unos vaqueros de toda la vida pudiendo reinterpretar el estilo sport por las calles de París? Pues aún así fue tal la huella que dejó que incluso Rihanna se inspiró en este look en la gala de los premios CFDA 2014. Solo que esta fue un paso más allá. O 10 pasos más allá. Bueno, mira, tú imítala si quieres, pero que conste que te hemos avisado. Vale, ¿tienes unos ojos verdes preciosos que no necesitan resaltarse con nada? Pregunta, ¿qué es lo último que deberías hacer? Pues justo lo que hizo Kirsten Stewart en la presentación de su última película, Personal Shopper, en el Festival de Cannes 2016. Porque parece que la actriz todavía no ha podido olvidarse de la influencia vampírica de Crepúsculo y le dio por ponerse una sombra de ojos nivel 3 noches de juerga y sin dormir con David Duchovnik y Charlie Sheen. Por cierto, ¿adivinas de qué va la peli? Pues paradójicamente, Kirsten interpreta a una joven encargada del vestuario de una celebridad. ¿En serio que no ha aprendido nada? Creo que cuando decían que el estilo swag molaba mucho, no se referían a llevar una gorra amarilla con pinchos, un pantalón de pijama, las gafas de tu abuelo para leer de cerca y unos cuantos complementos dorados como los de las estrellas de baloncesto. No, Justin Bieber, creo que se referían a lo que suele hacer Rihanna últimamente, ¿ves? Mira, te coges unas gafas de sol de este siglo, una gorra un poco menos cantosa y puesta con más criterio y una sudadera abultada, pero abultada por todas partes, no solo justo ahí. Bueno, eso o mejor directamente no vayas swag. ¿Recuerdas ese extraño día que te pusiste unos vaqueros normales, una sudadera lisa de lo más normal, unas zapatillas blancas sin nada más y que ibas peinado con la raya al lado? Pues eso, que tampoco pasa nada por disfrazarse de persona normal de vez en cuando. Como ves, hacer caso del estilismo de las celebrities es algo arriesgado. Lo mismo te guían por la senda del buen gusto que te arrastran al más absoluto de los ridículos. ¿Y tú? ¿Cuáles son los peores estilismos de tus famosos favoritos?